Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de matemática y ciencias naturales en el marco de la estrategia atención a los educandos de educación básica en sus hogares con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Más información www.youtube.com 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 www.youtube.com Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com 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 www.youtube.com